son puros aros entonces, esta ceja familiar solo, ya vale para decir ocelote antes de que se llegara a este tipo de abstracción o de reducción de grafo, por supuesto se le unaba todo el mundo, pero les quiero decir el pictograma no necesariamente alude a cosas naturales, aquí tienen un pictograma de un dragón ¿por qué se sabe que no es natural? ¿por qué no existe? porque eso no existe en la naturaleza luego, el pictograma no necesariamente tiene que reflejar una cosa natural pero para nada, puede reflejar un mito o una historia, un invento, una mentira incluso, es simplemente la fantasía ahí tiene cabido ahora, cuando ese pictograma se hace esquemático y se empieza a retransmitir de una generación a otra de modo idéntico entonces ya empezamos a hablar de escritura ya no es simplemente un dibujo libre siguiente, Vicente fíjense cómo a ver que ven aquí ahí hay un conjunto de glifos que al principio eran puros pictogramas y se fueron reduciendo, reduciendo esquematizando, abstrayendo y terminaron siendo ahí hay una boca la boca del inframundo con cuatro rumbos pero además hay una cabeza con un hendiduro en la frente y que tiene faves de ocelot reducido a un puro esquema que todavía no es una escritura fonética es una reducción simbólica si empieza a desarrollar esos trazos termina recomponiendo toda la escena existe en el arte constatación de todas las fases desde un punto hasta el otro de abstracción así que esto todavía no es escritura en el sentido de que uno es un signo con otro para hacer un renglón de escritura pero si ya es una transmisión muy sintetizada de conceptos por supuesto lo que ellos querían representar era la boca del inframundo la tierra y el renacimiento del maíz lo ven aquí por ejemplo aquí el artista quiso representar básicamente un ser humano que simboliza otra cosa pero bueno es formalmente un ser humano pero fíjense que no dibujó al ser humano de una manera natural no es natural porque esta representación es diferente a lo natural porque eso es lo que quería dar a entender el artista estamos hablando de algo muy específico estas manos tienen un valor simbólico específico le pongas o no cara en esa forma también la cara misma es una composición de diferentes símbolos el símbolo del atado los crótalos de la serpiente el corte de la cabeza que es el punto de la coa donde se simbra el maíz así que el odio humano es simplemente un resultado final de la acumulación de símbolos podemos hablar de escritura pero de una escritura que no es en renglores sino que va más allá de lo meramente racional así que yo puedo ver eso de varias maneras tiene varias capas de lectura no sé super nacho es el grifo del cielo esto aquí está desdoblado la realidad es un círculo es un una corona es decir estos puntos se empatan por detrás etcétera después esto se independiza de la figura humana o la que tú quieras y se convierte en una simple X escribes una X y eso significa banda zodiacal o la zona por la que pasan los planetas y el sol es lo que significa o el cielo en general la nube empieza a reducirse o la ponte cómodo este y termina convirtiéndose en la nube de los ojos que es una m o un circulito ambos significan lo mismo si en este caso lo vemos vemos una atracción todavía más fuerte es decir como un un cubo se reduce a sus líneas a sus vectores y termina convirtiéndose en un par de triángulos que se yustaponen esto ha estado muy estudiado porque dejó mucha evidencia como fue pasando de un estadio a otro y después el triángulo se convierte incluso en una mera curvita como ven la piedra del sol que tiene un puntito para arriba tiene un puntito para cada lado parece una punta de flecha y sigue significando lo mismo tiempo ciclo y lo mismo con este signo que en agua se llama miquistli o quimi en maya pero que cuando surgió en la época donde acá pues fue miles de años antes del náhuatl quien sabe como se llamaba pero significa lo mismo descomposición y muerte los números por supuesto son logogramas un logograma entonces ¿qué cosa es? una forma de representar una astracción con algo natural generalmente pero se reduce por astracción se abstrae se estiliza se sintetiza y termina siendo un mero bueno es un signo de algo que ya puede estar muy alejado de apariencia de ese arco por ejemplo el puntito del 1 sigue aludiendo una semilla que fue su origen literal pero la barra del 5 ya no alude a 5 semillas Mauricio ¿cómo estás? y si seguimos con el número van a ver que cada vez se aleja más de lo convencional es de lo de lo natural ya es un modo lo mismo que pasa con los glifos calendáricos fíjense que los mayas escribían los glifos calendáricos solo con su fonema pero las demás naciones con el logograma de una manera más pictórica pero eso no significa que fueran diferentes sistemas de signos solo que eran diferentes maneras de escribir el mismo signo así que yo puedo pintar por ejemplo este que ven acá como una cadavarita o puedo hacer una raya con dos puntos y sigue significando exactamente lo mismo ¿ves? entonces por lo general los mayas usaban en el sistema simplificando pero a veces los mexicas generalmente usaban este pero ocasionalmente la simplificación en otras palabras vamos a deshacer esta idea de que las diferentes formas de escritura implican diferentes escrituras solo se les dice la siguiente es por favor fíjense que el programa o la escritura que estamos hablando de una escritura de la logra se desarrolló sobre todo en el calendario y ven una enunciación completa y bastante larga que solo tiene globos aquí no van a encontrar verbos ni sustantivos en el sentido literario ni nada simplemente nombres de ciclos nombres de siglos pero para anunciar todos esos nombres yo tengo que pronunciar toda una oración de manera que la escritura logográfica puede llegar a suplir también la escritura fonética bueno de hecho yo tengo una observación porque en eso tomando como referencia el código de seborga que es el ejército misterio no le costaba tragar a un agua leal por la simple ilusión de la simbología claro, si, si, es buenísima oye, puedes abrir esa ventana y tú un poquito aquí, sí porque este ricón está caliente fíjense que esto que acaba de decir Carlos es tremendo, por lo general consideramos que los códices mexicas que circulan por ahí generalmente son misterios por ejemplo, el códice mexica es típico incluso hay un códice mexica que es el borbónico que imita deliberadamente a los códices misterios ¿por qué esa confusión? esa confusión, espérate no esa confusión se debe a que los códices mixtecos usan preferentemente logos y pictogramas y un logo se puede leer en cualquier lengua por ejemplo el logo de la casa tú lo lees en la lengua que sea hasta en chino y sigue significando lo mismo así que no es una escritura fonética por lo tanto el logograma se presta para la comprensión en todo el área es una escritura ecléctica de manera que las escrituras mesoamericanas tienen una evolución muy interesante porque comienzan siendo logográficas o eclécticas ¿qué quiere decir ecléctico? de todos después se vuelven fonéticas y después regresan al logograma ya cuando llegaron los españoles casi todos eran logográficas otra vez por necesidades de comunicación así que parece que esto refleja la evolución de la cultura en cualquier área en que no haya cortes bruscos es decir invasiones guerras y cosas así como pasó en el viejo mundo en el viejo mundo la evolución de la escritura sufrió muchas veces de manera que no tenemos que interpretar de los hechos en el viejo mundo la naturaleza real de la evolución del signo porque los signos siguen una evolución muy diferente les pongo un ejemplo nadie hubiera pensado que a través de internet la escritura con letras se iba a empezar a simplificar ya está en proceso iba a empezar a ser sustituida por logos logogramas por signos que no son letras y quién sabe si termine desapareciendo así que parece que esto es una tendencia esta se los trae porque es la inscripción más antigua de su tipo en América desde hace 4.000 años y a ver ¿cómo se lee esto que tiene aquí? el náhuatl chiquit no chiquit chiquit es el glifo del doble triángulo atado por su propia mano del mona esto se lee o somas esto entonces es un logograma y esto un pictograma pero es un pictograma que funciona como logo también porque es el glifo estos son logos y dice de arriba a abajo 3, 3, 4, 3 y 2 y es una fecha que si lo estoy interpretando bien es 3 bactunes 3 que más catunes 4 tunes 3 guinales 2 quines es una fecha exacta se dice que es todo un mundo la siguiente por favor fíjense que hacia el 1000 a.C. bueno aparece esta tableta hace poco esta pierna es de hacia el 1000 a.C. pon que entre el 800 y el 1200 a.C. el estilo de la escritura es muy arcaico pero lo que llama la atención es que ya está organizado en oraciones entonces debe haber habido por lo menos 5 siglos previos de escritura que no dejó huella probablemente porque se hacía en madera un papel y entonces esto por azar por accidente casi se construyó como una piedra y nos debe a una escritura que ya está bastante elaborada si se fijan van a reconocer van a ver que algunos signos se repiten a ver voy a poner un ejemplo de ellos las mazorquitas las mazorquitas se repiten a ver que más no sé si sea mazorca opina la de el cerro el cono de lado si el cerro donde está volteado así como una vasija de cabeza ah si si como una vasijita de cabeza la bolsita este bichito aparece donde quiera en fin el hecho de que se repitan casi todos los signos en una inscripción tan corta nos dice algo que tipo de escritura es esta fonética si fonética pero no alfabética porque si fuera alfabética usaría entre 10 y 15 signos máximo puesto que los fonemas aquí en agua son muy cortos son muy pocos luego si es fonética y no es alfabética ¿qué es? si es fonética y no es fonética y no es alfabética silábica en vez de reflejar las letras refleja la sílaba eso lo podemos deducir no más de un análisis estadístico de tipo de signos de ahí podemos sacar la conclusión de que esa escritura contaba con 200 a 300 signos básicos y quizás porle 100 o 200 más pero ya de puro adorno jeroblífico y demás pero no se ha descifrado todavía porque por poder la descifrar hace falta saber que lengua y esta es una lengua tan antigua que ya se extinguió antes de Cristo ya estaba extinta luego la siguiente imagen ¿qué tal? ¿cómo se llama ese pandillado? cascajal lápida lápida de cascajal encontrada en Veracruz hace poquito fíjense como esa misma escritura oye puedes darle un momento atrás para que comparen esto por ejemplo con lo anterior cambió algo de hecho cambiaron varias cosas los signos todavía los puede reconocer pero fíjense aquí está ordenado en horizontal a ver la siguiente Vicente y aquí está claramente en la vertical cambio pero además está normalizado para que todos tengan el mismo ancho y más o menos las formas cuadradas es decir ya hay un desarrollo pero larguísimo de la escritura ya había miles de años de experimentación de hecho entre la anterior y esta hay unos mil años o quizás ochocientos años y ese tiempo bastó para codificar la escritura pero no solo eso la escritura empieza a ponerse más compleja bien ven en esta descripción por ejemplo que es del siglo ocho más o menos a través de esto el mismo que los siglos pero más sencillos bien en esta descripción probablemente todos estos signos son fonéticos quizás exceptuando este quizás ahora en esta ya empiezan a ver el intercalado de un montón de jeroglíficos se hace más complejo se normaliza y se hace más complejo esta es la evolución de la escritura de Olmeca es muy importante porque al ser la primera escritura de Anáhuac es la que marcó el desarrollo de todos los demás todos los demás derivan de ello entonces ¿alguno se oposionen?